Televisa presenta En tus ojos parece que no quieres recordar Fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías Pero vas a ver, y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver